Yo creo que pierden la paciencia a todos, porque estamos en un equipo donde todo es muy competitivo, donde todos queremos ganar y algunas veces no les gusta a algunos que les caiga este... Oye, por tu culpa, ayer Karen Dejo se enfrentó ahora sí a Pancho. A mí no... Bájame el dedo. Bájame el dedo. Yo soy tu mayor, te aviso. Es verdad, eres mi mayor. Claramente. Tú eres mi menor, pero con mi kilometraje, acuérdate. No estoy diciendo eso, que la... Bájame el dedo, te aviso. Mi papá está viendo, papá. ¿Tu papá Jorge? Sí. Tu papá Jorge. Bájame el dedo, Jorge. A lo largo de esta semana notamos que Pancho Rodríguez perdía la paciencia con Karen Dejo. El chileno reconoció que la sabrosura a veces lo pone muy tenso. Era el momento de la verdad. Karen pasó a los combatientes, no sin antes hacerle una pregunta clara y concreta a su capitán. Se encuentran los escudos de ambos equipos. Ok, tribunal. Automáticamente. La señorita Maloma Fusa pasará al equipo con Karen. Yo voy a escoger un sobre, pero también me gustaría hacerle una pregunta frontal a una persona de un equipo. No sé cuál me permita hacer primero. Haga la pregunta, señorita Karen. Quiero hacerle una pregunta a Pancho. Quiero iniciar esta temporada y quiero preguntarle a Pancho algo. He pasado momentos espectaculares en combate. Momentos que se llevan en el corazón. Pero quiero preguntarle directamente a Pancho, o yo me estoy equivocando. Pancho, ¿hay algún tema por resolver entre tú y yo? No, la verdad, creo que no tenemos ningún tema pendiente ni nunca hemos tenido un tema de algo. No entiendo por qué. Bueno, solamente quería preguntar porque quizás lo que uno siente puedo equivocarme y por eso quería decírtelo de frente. Ahora que ya sé la respuesta, espero que este año sea espectacular como el año anterior. Y cualquiera que sea la decisión de estos dos sobres, solamente quiero agradecer. En el momento más difícil de mi vida, cuando personitas estuvieron ahí. Gracias, Joana Sanmiguel. De nada, Karen. Gracias a todos los guerreros, porque sin ustedes el año pasado yo no hubiera estado en este escenario. Lo que pasa, si hay especulaciones por algo debe ser. No sé si es una tercera persona que quiere hacer una vibra negativa. Pero por mi parte a mí me gusta tener buena relación con todo el mundo. Pancho ha sido mi capitán y ha sido parte de la historia de los combatientes conmigo. Y decidí decírselo de frente. Y me dijo que no, que todo estaba bien, que no había ni un pendiente. Y eso me tranquiliza. De hecho, en la semana sí ha visto que a veces pierde la paciencia contigo cuando te equivocas. Pero es parte de él, ¿no? Yo creo que pierden la paciencia todos. Porque estamos en un equipo donde todo es muy competitivo, donde todos queremos ganar. Y algunas veces no les gusta a algunos que les caiga este... ¿Cómo se llama? El pastel en la cara. Pero bueno, es parte de la competencia. Yo me siento tranquila de haberle preguntado directamente a Pancho esto. Y que me diga que no pasa nada. Así que esta temporada va a empezar hermosa. Pancho me dijo que eres un personaje. ¿Tú consideras que eres un personaje? Obvio, Karen Dejo es un personaje. Obvio que sí. La sabrosura. La sabrosura. Aquí está Karen Dejo, no me dejo. Ahí está. Y va a seguir esta temporada siempre con la frase de Karen Dejo, los movimientos de Karen Dejo. La sabrosura, que me pongan salsa. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un segundo más. Y verí que me parecía acá. Casera, casero, te voy a contar qué cosa es lo que ha pasado en este momento. La señora Verónica Linares no termina de irse nunca. Está con sus chivas acá, mostrándonos... Acá está... Se quería despedirnos a nosotros. No, no se quiere despedir. Quiere grabar sus contenidos, utilizándonos como carne de cañón para obtener más seguidores. Sin importarle las cosas, las barbaridades... ¿Qué se dice? Y es a brutos, que esto nosotras podremos decir, es a brutos. Es a brutos. Sí, es a brutos, es a brutos y es a brutas, ¿ya? Y luego, luego se enoja porque yo la invito a participar en este bloque que tiene tantos años. Las cosas, te diría Verito. Me encantaría escucharla. Pero se niega, pues, porque así nos menosprecian. Se guarda, se guarda. Nos menosprecian. Y ahora, sube su historia, porque la pueden ver en su Instagram, sin taguearnos, porque así es de egoísta. Y no me taguea. Verito, tagueame, por favor. Ahora te voy a contar que... Ximena, arroba, jota. No. Ximena con X, jamás con J. Con X. O con J, no. Mira, no sigamos porque yo tengo... No me alimentes para yo poder... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!